Este no es que me desespere Sino que es para pegarle, básicamente O sea, es para coger, ir a su casa Hacerle así Y... Es que me voy a poner fuera posta, tío, es que lo sé yo O sea, es que va a pasar Claro, es que es gilipollas Bueno, pasa también un bot gilipollas Pero ya está, no pasa nada El método de justificar esta mierda Es porque eres gilipollas, y ya está ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? En este reto debes elegir una opción Y habrá decisiones difíciles de tomar Tendrás la opción número uno ¿Qué prefieres? Nacer rico y perder toda la riqueza A los 35 años O nacer pobre y volverte rico a los 35 años Y vivir con esa riqueza Hasta el final de tu vida Pues yo creo que Prefiero Nacer pobre y volver rico La verdad, desde los 0 hasta los 15 17 18 años No tiene nada que hacer Y ya sabes que tu vida la tienes hecha a los 35 Literal, es que tu vida la tienes hecha O sea, eres consciente de que cuando cumplas 35 voy a ser rico Número 2 Vivir con el amor de tu vida O vivir con alguien a quien no amas Pero que te llena de lujos Al segundo, la verdad ¿Qué prefieres? Alguien que te llena de lujos 3 Nacer en una familia millonaria O nacer con una inteligencia por encima de la media ¿Tú crees que sabiendo que 2 más 2 Me va a sacar la pobreza? No Así que prefiero no hacer rico Número 4 Coche o moto Coche, 100% ¿Qué te gusta más? A la moto, la verdad que no está mal Pero prefiero coche Más cómodo para todo Número 5 ¿Hacer un tour por Europa en avión o en crucero? ¿Crucero? Ya va también la atención ¿Qué prefieres hacer en crucero? A ver, es que lógicamente A ver En avión no vas a ver nada Si te voy a ir a coger algo Puedes coger el crucero Número 6 Esta es una pregunta muy difícil Vamos allá Quedarse en casa con la familia O ir a tomar cerveza al bar con los amigos Pues depende Si tienes 18 años Lógicamente te vas a ir al bar con los amigos Si tienes 35 Te vas a quedar en casa con la familia Número 7 Ver una película en casa o en el cine ¿Qué es mejor para ti? En casa 100% Número 8 Ganar un millón de dólares O encontrar el amor verdadero Un millón de dólares Número 9 Fresas o uvas Fresas, 100% Número 10 ¿Un pitbull o uno de esos perros lindos y amigables? Yo me quedaría con el perro lindos y amigables La verdad Perro o gato ¿Qué te gusta más? Gatito Número 12 Paella o risotto de mariscos Paella ¿Cuál prefieres? El risotto de mariscos Uf, no sé Tiene que ser cosita rara Paella, paella, paella Esta es una batalla antigua ¿Y tú? ¿Qué prefieres? Un iPhone Número 14 O un Galaxy S22 Tú eres pobre Tú no tienes iPhone Número 14 Una Coca-Cola fría O un jugo natural Coca-Cola Bueno Un jugo natural está bien Un juguito está bien Vivir en un apartamento O en una casa ¿Qué prefieres? Creo que nadie elegía vivir un apartamento Número 16 Whisky o cerveza Whisky Sobre todo si es un Blue Label De Johnny Walker Blue Label Tequila 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 Otra pregunta difícil ¿Prefieres tener 100.000 dólares ahora O 2 millones dentro de 5 años? Yo creo 2 millones, ¿no? Dentro de 5 años O sea 5 años pasan rápido En verdad ¿100.000 euros ahora ¿Prefieres tener? Es que 100.000 euros O sea 100.000 euros A ver Es dinero Pero me refiero ¿Podrías generar 2 millones dentro de 5 años Con esos 100.000 euros? Claro ¿En qué lo invertirías? ¿Para qué? Más que nada Pues para hacerlo también, ¿no? Para copiar En inmuebles Pero 100.000 euros en inmuebles No te da para nada O sea Te da para un piso como mucho Y cuidado, ¿eh? Por lo menos en España, ¿eh? Yo creo que me caería con los 2.000 dólares en 5 años Sí que es cierto A lo mejor No estoy vivo Pero Es mucho dinero La verdad O sea Creo que con 100.000 euros No podría generar 2 millones en 5 años Es imposible ¿Qué te gusta más? ¿La manzana roja o la manzana verde? Roja ¿Té o café? Café Ahora hay que ni un y otro Pero uno, café Número 21 Panta ¿Pescado o carne? Carne Pasar una semana con la familia de Kaylee O pasar una semana con la familia de Chris Yo ya sé Con la familia de Kaylee mismo No sé No tengo ni idea de la verdad 24 Ser ignorado o ser criticado ¿Cuál prefieres? Pues a ver Entre ser criticado y ser ignorado Prefiero Si es crítica buena Claro Es que depende Si es crítica buena De por ejemplo Joder Lo estás haciendo de puta madre No sé qué Pues prefiero que me critiquen, ¿no? De esa manera Pero como nunca es así Pues lógicamente Prefiero ser ignorado Número 25 Estar perdido en una isla O estar perdido en un bosque Pues diría que prefiero Perderme en una isla Tío, sinceramente A ver El bosque está bien Pero es que la isla Por lo menos Mira, tiene recursos ¿Sabes? Tienes agua Tienes... Sé que no puedes bebertela, ¿no? Tendrías que estar ahí Pues filtrándola y tal Creo que es más fácil Ser vivir en una isla Que en un bosque La verdad Cosa de bosque Tener la pantalla De tu celular rota O dos gotas de limón En los ojos ¿Qué prefieres? Pues prefiero tener la... Prefiero dos gotas de limón En los ojos Sinceramente Te dura un ratito Y ya está Poder volar O poder respirar Bajo el agua Poder volar Número 28 Poder teletransportarte A cualquier lugar O viajar en el tiempo Ufff Es... Las dos son muy buenas El TP Es que las dos son muy buenas Pero yo creo que escogería Viajar en el tiempo, tío Es que el TP Está guay y tal Pero puedes viajar en el tiempo Y, por ejemplo, irte O sea, lo que puedes hacer es Volver la hora de antes Y viajar O sea, por ejemplo Viajas en el tiempo, ¿no? Y vuelves hacia atrás Y miras que te desplazas, ¿sabes? No sé si te explico Entonces cuando quieres llegar a ese sitio Te has desplazado Y no ha pasado el tiempo ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, tú, por ejemplo, dices A ver, tú tienes que estar a las tres En tal sitio Claro, con el TP Tú puedes estar en ese momento Pero, claro Yo voy hacia atrás en el tiempo Y me desplazo, por ejemplo Desde las dos Hacia... Hacia ese sitio Y llevo a las tres justamente Por ejemplo, si quisiera El TP está guay Porque puede ser de un sitio a otro En cualquier momento y tal Pero... Viajar en el tiempo es god Puedes ser millonario O sea, literal O sea, puedes volverte millonario Y muchas cosas, ¿sabes? Puedes hacer lo que quieras ¿Hablar con tu yo del pasado O hablar con tu yo del futuro? Yo escogería el del futuro ¿Para qué quiero hablar del pasado? Si es que ya está Sin más Ya ha pasado Qué tontería Sinceramente Claro, si puedes hablar con el del pasado Para cambiar cosas del pasado Para que ahora sean cosas mejores Pues sí Podría ser god Pero yo creo que prefiría Escoger el del futuro Sí, para cambiar las cosas Ya, para cambiar las cosas del presente Eso es cierto Pero, por otra parte Creo que escogería O sea, por esa parte Sí que es cierto que está god Pero Por otra parte Yo creo que preferiría Hablar con el del futuro Para que me diga Qué cosas debería hacer O qué cosas he hecho mal Para mejorarlo, ¿sabes? Yo del futuro Hablaría con el del pasado O sea, contigo solamente Que es el del pasado, ¿sabes? Entonces yo creo que escogería El del futuro Para que las próximas decisiones Sean totalmente diferentes Porque, claro Así sabes Qué bueno y qué malo Están en el presente O sea, ¿creís que Si pudierais cambiarlo ¿Cambiaríais? O sea, yo por ejemplo Sé que he hecho cosas mal En el pasado Pero, por ejemplo No cambiaría prácticamente nada O sea, hay cosas que cambiaría No, pero sí pudiera Pero no cambiaría O sea, no es tan grave Lo que cambiaría O sea, full filosófico O sea, al siguiente Porque si no No, porro Un momento porro, tú Un momento porro Elijo hablar con el del futuro Y ya está Que me diga todo lo Todo lo que va a pasar Y a chuparla Controlar el hielo O poder controlar el fuego Yo prefiero controlar el fuego Controlar el hielo Bueno, a ver De mí está guay, ¿no? De poder coger las cosas y tal Pero Por encima los cubatas y tal De puta madre Pero creo que prefiero Controlar el fuego ¿Ser un superhéroe O un villano? Hombre, yo creo Es que es lógico, ¿no? Todo el mundo cree Prefiere ser el villano ¿No? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Número 32 No, lógicamente el superhéroe Dominar todos los instrumentos musicales O dominar todos los deportes ¿Para qué se toque el piano? Para Mejor dominar todos los deportes Pero un fucking bestia Leer un libro O ver una película Ver una peli ¿Lluvia o sol? A ver, la lluvia está guay Pero momentáneamente O sea, si estuviera viviendo Todo el puto día Yo creo que me moriría Me daría asco, la verdad Está guay la lluvia Pero momentáneamente A ver, toda la gente Que está diciendo lluvia ¿Desearías que estuviera viviendo Todo el día? O sea, que estuviera yendo Todo, todo, todo el día Yo también soy team lluvia Prefiero Si tuviera que llover Prefiero llueva Pero Más que el sol Prefiero, entre lluvia y sol Prefiero la lluvia, ¿no? Pero Siendo realistas ¿Preferirías que estuviera yendo Todo el puto día? No puedes ir a la calle, ¿eh? Literalmente O sea, no puedes hacer nada Ropa blanca o ropa negra Me ha puesto al rey la foto Ropa negra Diría siempre negro Fíjate que era muy blanco Pero Diría siempre negro Número 36 Ser un cantante famoso O un superhéroe Yo prefiero ser Arbol Doble A Bebecita Ua ua Número 37 Quedarte con el celular Sin internet O quedarte con la computadora Sin internet Una versión Sin internet Tengo datos Piscina, piscina 100% Piscina ¿Calor o frío? Frío 100% Frío ¿Qué preguntas son estas? Frío 100% Frío ¿Churros o tortilla de patatas? Difícil, ¿eh? Difícil Pues creo que escogería Tortilla de patatas La verdad O sea, churro está bien Pero En verdad no lo sé Depende mucho del día ¿Y de qué? ¿Sabes? Para desayunar lógicamente Una tortilla de patatas A ver, no está mal Pero Prefiero unos churros, ¿no? A ver, si te ríes pierdes Ah, por ahí me estoy sin desesperarte Cuidado Cuidado que a lo mejor Me toca quitarlo al principio, ¿eh? Si te enojas pierdes Si te enojas pierdes Ah, vale, 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 vale No, lo va a fallar Lo va a fallar Lo va a fallar Lo va a fallar Es que es lógico Lo va a sacar Lo va a sacar por el fuera posta Es que va a poner fuera posta, tío Es que lo sé yo O sea, ¿qué va a pasar? Mira, lo es que es gilipollas Bueno O sea, también Un boss, gilipollas Pero ya está No pasa nada El método de justificar Esta mierda Es porque eres gilipollas Y ya está No, no te aguantamos No te aguantamos Va a fallar también No se va a pinchar Ah, pues sí Vale, vale, vale Ah, no No va a reventar Vale, vale, vale Venga, estallé Una buena vez, por favor Me da igual Esto va a fallar Todo el círculo Ah, pues no Vale, vale Va a fallar al final Seguro Ya verá Va a fallar al final Va a fallar al final Creo, ¿eh? Va a fallar al final Seguro, ¿eh? Míralo Sí, ma Me da pela La verdad Me da igual Me da igual Me da igual Puedo decir ¿Qué ha pasado de la esa? Lo de la cuchara No No afecta Me da igual Pero es que pasa De la vida Gravedad Bueno El gilipollas El que vaya a ver Marcas de tira Es tú, no yo La verdad Me da igual Bueno Gilipollas ¿No me lo voy a comer yo? Gilipollas Es lo que eres Tonto Igual que voy a ser la pieza así Pero bueno Para guardarme esa mierda No, pero lo cortaría yo así seguramente Así que Yo sería el que lo corte así Así que Seguro Yo lo cortaría así La verdad Cuando el papel se rasga Por donde no debe Y queda todo irregular Bueno Te ríes Te lo sé un poquito Y ya está La tira es normal O sea No puedes pegarla Tienes que hacerle algo O que tal cuando giramos Mil veces la cinta Pero no encontramos El borde salido A lo mejor está para el otro lado ¿Lo has probado? Todo el mundo sabe Que la baraja Debe quedar perfectamente ordenada Para poder jugar No tiene por qué Bueno Maestro Entre muchas comillas La verdad La belleza de las figuras geométricas Es que son exactas ¿O no? Un buen tricón Bipana Este es el vídeo ¿Os acordáis el de cómo hacer El vídeo de la hija Que en clases? Pues es el vídeo real El resultado No voy a cortar mal aposta Seguro Ya verás Míralo Míralo Ya verás Atentos Míralo Ese es para pegarle La verdad Ese sí que es para pegarle Sinceramente Este es para pegarle Este no es que Me desespere Sino que es para pegarle Básicamente O sea Es para coger Ir a su casa Hacerla así Y Sin Toda la cara ¿Sabes? ¿Cómo vas hasta aquí Mcfly? ¿Qué te parece Si subimos un poco El nivel? ¿Te crees capaz De soportar La expectativa De lo inconcluso? A ver Vale ¿Quieres joderme? Porque no termina De romperlo todo Adivina lo que voy a hacer yo Toma Ya va Lo chulo Me voy a intentar joderme ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!